Hola Cibernauta, estás en el curso práctico de WPF utilizando SQL Server que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces damos inicio a este mini curso donde vamos a ver las partes más importantes de una aplicación operativa utilizando la base de datos SQL Server y utilizando el WPF, es decir, Windows Presentation Foundation que sirve a la vez como una alternativa para los WinForms pero del cual no hay mucha documentación disponible entonces vamos a tratar de hacer en esta serie de videotutoriales que no creo que puedan llegar a más de 15 videotutoriales vamos a realizar una aplicación básica para que te pueda servir para que vayas pensando en migrar tus aplicaciones utilizando los WinForms vamos a hacer un CRUD de estudiantes y para ello lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestra base de datos de igual manera la suite que vamos a utilizar es la de Visual Studio 2012 tú puedes utilizar una mayor, incluso yo estoy utilizando acá la base de datos SQL Server 2008 tú puedes utilizar 2010 y puedes utilizar 2012 sin ningún inconveniente pero es la que tengo en estos momentos en esta partición que la tengo un poco colapsada y no quiero que se me vayan a perder algunos proyectos que están marchando entonces lo primero que vamos a crearnos es la base de datos aquí en el SQL Server Management Studio le damos New Database le colocamos como nombre de base de datos vamos a colocarle alumnos-wpf y le damos OK tenemos aquí alumnos-wpf ok ya luego aquí podemos crearnos una nueva tabla y vamos entonces con los campos aquí en este caso vamos a colocarle id estudiante obviamente va a ser de tipo entero no va a permitir nulos pero me voy aquí a el identity specification y le coloco acá abriéndolo le coloco que sí para que sea autoincremental el nombre voy a colocarlo lo suficientemente grande vamos a colocarle un n-bar chart 50 el DNI o la cédula de identidad o el documento nacional de identificación podemos colocarle un n-bar chart de 12 luego pasamos a crear la dirección ok vamos a colocarlo la dirección texto déjame ver aquí un momentico si esto es bar chart vamos a cambiarlo así a bar chart 50 bar chart 12 aquí esto se pueden permitir nulos ok y por último vamos a colocar la fecha de nacimiento la fecha de nacimiento si va a ser un tipo de datos date time ok perfecto bueno le damos aquí a guardar nuestra tabla nuestra tabla la vamos a llamar alumnos y aquí podemos ir a la tabla y hacerle un select top mil rows ok y aquí vas a ver id estudiante nombre DNI dirección y fecha de nacimiento y aquí tenemos la instrucción ok obviamente teniendo ya nuestra tabla creada vamos a utilizar solamente una tablita en este curso como te dije es un curso de iniciación a lo que es el manejo de datos con WPF ya luego vamos a trabajar con cuestiones más avanzadas que tienen que ver con WPF pero inicialmente vamos a crear esta tablita y vamos a enseñarte los fundamentos de cómo se trabaja con esta tecnología que tiene ya mucho tiempo pero que es muy poca usada por los desarrolladores de aplicaciones de escritorio muy bien vámonos entonces a crear para finalizar este video número uno a crear nuestro primer proyecto archivo nuevo proyecto en Visual Studio 2012 y aquí tenemos Visual C Sharp marcamos Windows y luego aplicación WPF yo me voy a permitir crearme acá un una carpetica dentro de lo que tengo de ASP.NET que vamos a llamar WPF ok y esa va a ser nuestra carpeta en la cual vamos a guardar nuestro proyecto aquí vamos a colocarle WPF alumnos alumnos examino me voy a ASP.NET escojo AWPF selecciono la carpeta y aquí tengo nombre de la solución WPF alumnos le doy a aceptar y espero que él cree el proyecto ahí está cargando el diseñador nosotros vamos a esperar ok entonces aquí tenemos al lado el explorador de soluciones aquí ya tenemos la ventanita que se cargó que es el main window ok aquí vamos a estabilizar esta ventanita del explorador de soluciones solo que la vamos a recortar un poquito más aquí también vamos a recortar esto un poco más aquí tenemos entonces nuestro main window .xaml se puede decir así una versión de xml pero especial de microsoft y aquí tenemos el main window .xaml pero .cs aquí es donde iría entonces la parte del código fuente con csharp aquí igualmente tenemos nuestra solución WPF alumnos aquí puedes ver que está hecha con csharp ok entonces todas estas características de lo que es nuestra ventana los que son los controles que vamos a utilizar en dicha ventana vamos a irlos viendo a medida que transcurran los videos ok aquí también tenemos el esquema del documento tenemos los orígenes de datos y aquí el cuadro de herramientas donde están los controles WPF comunes ok y todos los controles WPF agrupados aquí tenemos el general que es donde se colocan los controles de más trabajo ok entonces vamos a dejarlo así vamos incluso a correr un poquito la barra de herramientas también y nos queda entonces el esquema del documento cuadro de herramientas orígenes de datos que donde conectamos con nuestra base de datos y por acá tenemos las propiedades las propiedades incluso la podemos correr hacia acá abajo ahí entonces así estamos más acostumbrados a trabajar con nuestras aplicaciones en WimForms ok esta es nuestra ventana principal entonces y bueno comenzaremos a ver nuestro proyecto y a diseñarlo en el video número 2 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces gracias 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 Gracias.